Quiero mi gente saludos a todos de Juan Rivera, gracias a toda la gente que continuamente me acompaña en mi canal de YouTube, que le gusta ver las tarugadas, los chismes, los problemas, los consejos, todo lo que hacemos ahí en familia, les agradezco que me acompañan, que compartan mi página y que dejen sus comentarios. Lo que voy a hacer hoy salió a raíz de un comentario, creo que fue el video donde me agarré aquí con Nike, alguien me dijo deberías hacer un recorrido de todas las fotos para que la gente conozca, en realidad yo jamás me he dado la calma de revisar cada foto, Rosy le pidió a toda la familia que ellas escogieran sus fotos y luego a Benny y Rosy las organizaron. Esta, creo que es una de las últimas veces que estuvimos todos juntos, y cuando digo todos, pues mi mamá, mi papá, Jenny, Rosy, fue, sepa cuando se haya casado, pero es una foto muy chida, esto fue allá en Marina del Rey, el día de la boda de Rosy, de que bonita sería mi hermana ahí. Julio 4, Julio 4, Julio 4, Julio 4, Julio 4, Julio 4, Julio 4? Oh, Julio 4? Oh, Julio 4? Oh, yeah, you guys asked me to give me a go by words, let's try. ¿Cuatro de Julio, 2010? Sí. So, yeah, yeah, yeah. 2010, real cool day, nos la pasamos de maravilla. Tenemos a mi sobrina, Casey, el día de la graduación. She graduated from Lakewood, right, sis? Se va a graduar este año. Se va a graduar este año, por la pandemia. Rosy, ¿de dónde es esto? Birdman. Oh, University of Irvine, que va a estar un poco más cachetoncillo en mi hermanilla. A ver, besando a Rosy, che asco me da esa foto. Esta foto es de Jenny, una de las primeras fotos, la reina de reinas. Ahí fue cuando se declaró la guerra con Yasa Vinci, mejor no decimos para no empezar el chisme. Esta es mi nana Juana, es mamá de mi apá. Bien chida mi nana, bien chida, bien chida, bien linda. Mi nana antes vendía carne, ya tenía 85 años y todavía tenía un cuadernito donde le debían 10 pesos de carne de 1940 y creía que le iban a pagar. Pero acá están las fotos así chidas que la gente, me imagino que quiere ver. Está Sammy y Eli, Casey, Sammy. No sé por qué hay tantos de ellos y no hay más de mis hijos. ¿Qué fue eso? Oh, es San Francisco. Ah, esta foto se la tomé yo a Eli. Lo llevé a comer a Potwaters aquí en Lakewood un día que me lo encargaron. Le di más azúcar de lo que aguantaba el morro. Aquí está Luna, Jordan, Julian. Esa las ha de haber mandado. Yo soy Vanna White. No, tú, tú di, yo apunto. Los niños más bellos del mundo. La familia más talentosa, que todos cantan menos yo, que yo predico. Los más ruidosos, de Very Loud. Escandalosos. Tienen así voces de enormes y ojos enormes también. ¿Algo más? Casi mataban a uno de mis perritos hace una semana. No es cierto. Sí, le dieron chocolate a Millie. Sí, él estaba sobreviviendo. No, lo estábamos sacando de su miseria. ¿Quién es este? Sí, sí, picamos en la nariz. Mira a Che. El día de su boda. El día de la boda con Jayla. Con Jayla. Inconfundible con Jayla por su lunacita aquí. Pura maldad. Pura maldad. ¿Quién es que era? Daisy Jacobo. La amiga de Jackie, de Isabel. Esa es su hija. Ok, vamos a zoomar. Eso era el concierto de Jackie. Oh, allá en Orange County, ¿verdad? Sí, Eli está dando un signo de paz, pero son cuatro. Oh, double peace. Esto es Sammy, es mi hija. Y ella piensa que, dice Rosy que cada día de veteranos, Beren's Day, ella cree que nos tienen que honrar porque a raíz de esta foto piensa que yo fui soldado. No, no, no sé cómo decirle que no. O sea, por el momento ella piensa que su tío es un veterano. Sin saberle que ya estaba ahí en un drug rehabilitation booker. Mi mamá, esto tiene que ser, bueno, ¿no somos de Monterrey? Monterrey. De Monterrey, ¿verdad? Ahí estaba más llenita mi mami. Estaba modelando, ¿eh? Yo no sé qué estaba gritando ahí. Los tres carnales. Ahí falta mi carnal Lupe, sorprende donde ahí han dado en esa foto. Aquí, fue el bautizo. Sí. Bautizaron a Divine, I know that. Pero, ¿qué más pasó ahí? Que ahí bautizaron a Divine. ¿Era la boda de mi mamá y de mi papá? Might have been, ¿verdad? No sé. Los 25 años. Mi sobrino Gustavito. Aquí no hay una foto. Esa es mi primo. ¿Es ahora Andrés o Ricky? No es Andrés. No. Oh, atrás. Sí, mi primo Andrés. Eso es Pauli Andrés. Sí, mi primo Andrés. Ahí está Chón. Vea, aquí están todos los hermanos. Mi carnal Pedro siempre traía un papador. Aquí estaba yo cuando le pegaba el foquito, por eso estaba tan seco. No, nunca le pegué el foquito. Pero sí estaba bien seco. Lupe cuando tenía pelo. ¡Qué gris smile! Mi carnal Gustavo. Rosy. ¿Ya? Parece el mismo color que así en la blusa de mi hermana Che. Sí. Esto... Oh, esto es un increíble picture. ¿Está en esto? ¿Es un billboard? ¿Cuántos años? Sí, tiene que ser... ¿Hace dos años? ¿Cuánto? Ajá. ¿Billboard Awards? Dios mío, eso es un increíble picture. ¿Verdad? Sí, es un real cool. Cuando se carzó mi carnal Gustavo... Lloró mi mamá. Mírale los ojos a mi mamá. No podía creer que se le vea y su hijo. Parece que se había fumado un churro de moto a mi mamá. Cass también estaba llorando. Patty. No conocen o no saben mucho de Patty, pero siempre está linda. Always so sweet. Always, always. A sweetheart. Sí, muy, muy amable siempre. Y muy divertida. Very cool. Ahí está otra vez, mira, aquí, cuando fueron los 25 años. 25 años? Oh, cuando ellos cumplieron los 25 años. Karina y Gustavito. Es cuando... Sí, aquí, mira. Todo esto es mal. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Todo esto es mal. Es una pinche chulada de cara. Un sonriso todo. No más. No más. Mis hijos, Marina. Dwayne. Gianni. Skulligai. Acá están los hijos de mi hermana Jenny. Ahí está Esteban. Aunque pues pasó lo que pasó, sigue siendo parte de la historia de la familia Rivera. Aquí está Spunkers. A Jackie le digo Chunk. Chunk era un personaje de una movie que se llama Goonies. Que estaba bien gordito. Yo le decía Chunk porque Jackie pues estaba redondita. Después, cuando perdió peso, se llamó X-Chunk. Y luego volvió a aumentar. Pero no le quería decir Chunk. Solo le dice Spunk. Y ahora se llama Spunkers. Ya está bajando otra vez machín. Es Karina, mi sobrino Pi. El hijo de... De mi carnal Pedro, el pastor. Lupita. ¿Verdad? Sí. Lupita. Aquí están los hijos de mi carnal Pedro. Piri. David. No. ¿Quién es eso? ¿Ustedes hicieron este thing? No, 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 ni madre. ¿Quién es eso? ¿Quién es ese cabrón ahí que no lo conozco? ¿Ese es Juan Pablo? No. No, sorry. No, David. Es muy malo lo que dijiste. ¿Tú y Brenda hicieron este cuadro? No. Sí, tú lo hiciste. No, 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 ni madre. ¿Quién es ese cabrón ahí que no lo conozco? ¿Es Juan Pablo? No, 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 no. No, 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 ni madre. ¿Quién me pidió que cambiarlo? ¿Qué quieren que haga? ¿Quién me pidió que cambiarlo? ¡Que te vaya bien! ¡Esta es Juan Pablo, hermano! ¿Es verdad? ¡Qué fraco estaba ahí! Se parece a David a little bit. A David ahorita, ¿verdad? Por eso me sacó de una. David, Petey Mona, Mona chulada siempre también, le damos mucha carrilla, pero es tan dulce también mi cuñada. Esta, ¿quién es este? Jessica. ¿Es Jessica? Ajá. Yo pensé que su ropero siempre estaba rubio. Lupita en El Rey. Toda la familia aquí. La jefa, Doña Rosa, Doña Rosa. Ahí está Che. El día de su bebé, qué sonrisa tan hermosa de mi hermana. One day, one day I'll see you again. Mi vieja y yo, los que dicen que Brenda no se arregla. No necesita arreglarse, está igual de buenota sin arreglarse a mi vieja. Ahí está Cheila, Chiquis, Jenica. Las cuatro mujeres de mi hermana, chulada, Mikey, con su pelo rubio. So whoever gave them that face, go slap that barber. What the heck was going on right there? ¿Quién es? Ese debe ser David, ¿no? Ese tiene que ser David. Oh. Yeah. David, el hijo de Pedro. Gustavo y Patty de nuevo. Cadiz, hay unos fotos increíbles. ¿Verdad? Ah, Brenda y yo el día que nos casamos. El día que nos casamos. Is that you kissing my sister? That is Abel kissing my sister. Man, take that sorry picture of that. What? Abel kissing you. En el día de la boba. So what, so what? That's it. What is wrong with you? Pastor looks very happy that we're kissing. Y él era el ministro. El pastor que nos casó. Pedro ha casado a Che, Rosie, Lupe. ¿Quién se casó a Che? Solo. Ok, no, Che, yeah. En la iglesia, en la presencia de Dios, solo se casó una vez. Muy grasosita, muy grasosita. A mí y a Evo y a Rosie. Ahí está mi papá, con mi nana Juana, mi mamá. Este fue el día de su boda que cumplió 25 años. Who's this? Is that Jax? No, era 25. Yes. 35. Oh, really? ¿Se volvieron a casar? Mm-hmm. Oh, eh, eh, eh. Cheeks, Karina, Ayanna? Baby. Baby. Divine, baby's here. Ariana está ahí arriba. Oh, Ayanna, Ariana, Abby, Divine, Tabito, Hando, Petey. Yeah, y mi mamá. Estos, es Sammy Che, Rosie. Aquí, todo multicultural, todo el pedo, para que vean libre. Sí, tenemos una babacha, un guatemalteco. Ahí están ellos, familia de Rosie, por parte de Evo. Aquí está el día de The Billboard, cuando nos mandaron a hacer una conferencia. ¿Y ahí qué? You forgot the day. No, ya hablamos de esa. Oh, ¿qué dijiste? El día más sortudo para Brenda. Oh, I thought. Ok, aquí es donde se pone chido. Sí, ahí está mi nana. ¡Eh! Mi nana. Mi nana, Lola. Ok, todas las leperadas de la familia Rivera salieron de ese cerebro. Varias, la mayoría, no todas. Jules. I'm sure that. Mi tía Luisa de... Nothing. Nada, constructivo. ¡Mientes! ¡Mientes! Jules, mi papá es muy serio. Sí, mira, mira cómo se siente el señor. La rectitud. No, aquí va a estar muy regañando. Parece que estaba regañando. Ahí sí pareces que le daba hasta el poquito. Sí, ahí está alguien flaco. Creo que ahí es cuando salí de cárcel. No, I was never a cholo. Pero... Parecía cholo. Sí, parecía cholo. Pero I was always back making the sh-money. Aquí son las cinco generaciones, ¿no? ¿Qué fijaste? Oh, that's right. That's Jaina, ¿no? Ok, so mi mamá, Jackie, Chey. Ok, mi abuela, mi mamá, Chey, Jackie, Jaina. Oh, that's awesome. Mikey ahí enojado, alguien se lo había madreado. Antes poníamos a Gustavito y a todos los niños, les poníamos guantes y se daban en la madre. ¿Verdad? Eso deberíamos de hacer ahora. Sí, ahorita de adultos, ¿verdad? O algún tipo de terapia. Para sacar el estrés. Sí, sí. No sé, no sé quién sabe todas estas niñas feas que están aquí, pero en Sammy se ve bien chida. No, that's me, that's me. No, mire qué chulada de niñas, qué bonita se ven todas. Es el reino de Glares. Sí. ¿Really? Sí. Ah. Pedro y Ramona. Gustavo, ok, en la familia, en la familia hay dos músicos, ¿verdad? Gustavo, porque tocaba el trombón, Che, Jenny tocaba el clarinete. Y él nomás, las fachadas de mi carnal. La corbata era de dos músicos. La corbata esa la tenía desde el día de que lo bautizaron e hizo su primera comunión. No le ha de haber alcanzado más a mi padre. This is, sepa quién será ahí, parece Rosie Casey. Si alguien, un compa, anda buscando a alguien a quien da gastritis por allá en Hermosillo, Sonora. Mi prima Laura está disponible. Le decimos la pirojona. No tiene nada de pirojona, pero sí le decimos la pieta pirojona. Chulada, mi prima la quiero mucho. Mis hermanitas. Mira nomás. Casey. Vérenle, ya le ha de reventar los cachetes, ¿no? Ah, mi mamá y mi tía Norma. Vérenle, se pareció igualito a Jordan. Eso no es Jordan. Las hijas de mi carnal Lupe, Sammy, Gustavito. Miren. Abby. Qué bonita se ve. Canta precioso esta niña. Increíble canta. Mike, Jackie y Jayla. Miren nomás, qué chula de fotos. Mi carnal Lupe y Gustavo, antes de todo el pedo, hablando las cosas como son. Esta foto ha torturado a Jackie, porque yo le digo que parece que iba a reventar su cara ahí, pobrecita, tanto que la quiero. Ya no lleva ni qué hacer con el pelo rosy. Estas son imágenes. Esta imagen, ya con esta, vamos a dejar las cosas así. Mi abuelita Lola otra vez. ¡Sí! 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 Este día, fue el día que se casaron a los 25 años mi mamá y mi papá. ¿Va? Lupe y yo estábamos en el suami, trabajando. Nos fueron y nos recogieron a escondidas, Pedro. Nos fue a recoger a escondidas del suami para tomarnos estas fotos. Dejamos a mi mamá y estaba bien enojada para tomarnos esta foto. Qué chulada de imagen. Pedro y Mona, cuando se graduaron de la poli. ¡Ay! Mi mamá. Mi tía Alicia. Licha. Y Che, Jenny. Ahí tendría unos 16 años. Mi papá. Siempre estaba bien tronadote mi papá. Mira nomás. Mona, Jenny. Mira nomás, qué imagen. Hasta yo nunca la había visto. Jenny, mi mamá. Mi nino y mi nina. Primera comunión. ¿Cómo se prenderán las luces aquí? Gustavo. Mira nomás. Parecía que tiraba barrio mi carnal. Gustavo acá arriba otra vez. Una vez íbamos manejando, Lupe iba manejando ese carro. Yo venía de pasajero. Lupe dio la vuelta a la derecha. Se abrió la puerta y salí volando. Tenía 7 años yo. De suerte no me morí. Oye, esta se la mandé a pintar yo a mi mamá. Esta madre. Esta. Se la mandé a pintar con un pintor aquí. En olio. Aceite. Whatever. Se ve chida. Obvio mi carnal Lupe aquí. Rosy. Juan. Lupe. Jenny. Se lo pudieron chiquis ahí. Gustavo, mi papá, mi mamá y Pedro. Esta parte representa la palabra de Dios porque mi carnal Pedro y yo había empezado a predicar. Y este lado representa la música. Están los fanáticos. Este lo hice en el año 2000. Se lo regalé a mi mami. Tiene 21 años. Y esas son estas. Con esto es. Acabamos. Yo desarrollo. No más. Me parecen los que han visto el show de The Seventy Shore. De aquí agarraron las imágenes. Mi carnal Pedro. No más. Mi carnal Gustavo. Chula. Jenny. Guados de raza. Mi mamá y mi papá. También morros. Mi carnal Lupe. Yo y Rosy. Lo recuerdas que traen las imágenes. Qué chido sería. Pero. Pues esta es. Casa de mi mami. Aquí están las fotos. Me pidieron que hiciera el video. Ojalá les haya gustado. Si lo vieron hasta el final. Porque pues les gusta el chisme. Saludos a todos. Amigos para arriba. Ahora sale. Bye. 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 Bye.